Paro de los sindicales de salud, de los transportes y de educación a Giorgia Meloni en Italia. Ustedes saben, la primera ministra italiana a propósito de los presupuestos aprobados por el gobierno de Meloni. Que en el caso justamente de los sectores de sanidad y educación, han determinado llevar una huelga que dure 8 horas. Y de 4 horas en lo que es el sector de los transportes, convocado por dos de los sindicatos mayoritarios. Que además han organizado manifestaciones en varias ciudades del país. En un primer momento, se habían convocado 8 horas de huelga de transportes, solo en algunas ciudades del centro de Italia. Como por ejemplo, no se va a parar en Milán o en Nápoles, donde se ha convocado el parón para otro día. Pero el ministro del sector y vicepresidente del gobierno, Mateo Salvini, la limitó a 4 horas.